A consecuencia al parecer de una veladora que dejaron encendida, una vivienda se incendió el domingo por la tarde en el fraccionamiento Praderas del río de Ciudad Valles, causando de solamente pérdidas materiales. Los hechos sucedieron alrededor de las 6.30 de la tarde en una casa ubicada en las calles Río Nilo y Amazonas del referido sector. En respuesta a un llamado hecho al número de emergencias 911, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar y con apoyo de varios vecinos lograron sofocar las llamas que se habían iniciado en una recámara de la casa. Trascendió que la causa de las llamas pudo ser una veladora que los habitantes dejaron encendida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.